María José García Núñez, deina de Guaranda y sus carnavales 2015, con el apoyo de Acción Social Municipal del Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Guaranda, entregó caramelos a la Niñez que se dio cita hasta la Plaza 15 de Mayo de nuestra ciudad. Un mensaje y un abrazo de parte del señor alcalde Ramírez Torres y de su esposa Paulina Fuentes, que no se encuentra en este momento, pero sepan que está teniente de cada uno de ustedes. Se contó con la presencia de payasos quienes motivaron a la Niñez que se dieron cita hasta este sitio. Ahora di, más fuerte. ¡André! No, que digas más fuerte. ¡André! También muchos niños y niñas aprovecharon la oportunidad para pintarse la cara con varios símbolos navideños. Hay que indicar que este programa contó con el apoyo también del Centro Comercial 15 de Mayo. ¡Viva la vida! ¡Eso! ¡Fuera abrazo! Informa Ángel García. ¡Viva la vida!